¿Qué es el equipo de hombres de la Iglesia? Pensaba que como equipo de hombres de la Iglesia trabajamos para formar hombres que puedan reflejar en la Tierra la hombría que Dios diseñó. Hablo de hombres firmes, hombres de carácter, pero hombres que reconocen su dependencia de Dios. Hablo de hombres íntegros que aman y que honran a su familia, que aprendieron a respetar al prójimo, que tienen misericordia, pero que tienen una profunda pasión en su relación con Dios. Por eso ese concepto estamos definiendo ante algunas preguntas que nos han llegado a nuestras redes con todo este menoscabo que hay a la hombría actualmente. ¿Cuál es nuestro concepto acerca de hombría y por qué? ¿Por qué procuramos este trabajo con hombres? Nuestro trabajo también apunta no solamente al hombre que tiene estos conceptos adquiridos en su vida, que ya vive en la palabra del Señor, que ha desarrollado un carácter en Dios, sino que nuestro trabajo apunta también a hombres que necesitan una oportunidad. Una señora con mucho respeto me decía los otros días, motivándola yo a que invitara a su esposo, ella me dijo, usted me puede asegurar que mi esposo va a cambiar. Yo no conocía detalles de la situación, solo algunos nada más. Y yo le respondía, mire, si usted me pide una garantía si su esposo va a cambiar, yo no lo sé, lo que sí sé es que merece una oportunidad. Y yo quiero declararte algo, mereces una oportunidad. Es más, te quiero decir algo, que lo entiendas hoy y te siembre en tu corazón, hay una oportunidad de Dios para tu vida hoy. Si vos viniste buscando una palabra, quiero que la recibas, hay una oportunidad de Dios para tu vida. El libro de Efesios capítulo 5, verso 14, voy a leer varios textos, pero lo voy a hacer de manera, intentaré hacerlo de manera amena, así que no te preocupes. Pero Efesios capítulo 5, verso 14 y 15 dice, no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértete tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Es un consejo hermoso que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Efesos. La cristianda ha recordado mucho el texto, el 14, dice, despiértete tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y Cristo te dará luz. Una vieja versión decía, levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 5, dice, el joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Y yo voy a cambiarlo de joven por hombre. El hombre sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Pensaba que dormir no es malo. No sé cuánto le gusta dormir acá. Algunos más, otros menos, ¿no? Pero hay algunos que tienen una vocación fuerte por el dormir. Dormir no es malo, de hecho es algo correcto. Lo malo es hacerlo a la hora incorrecta y en el tiempo incorrecto. El Señor prometió estar siempre con nosotros. Él nos dejó una promesa hermosa, que Él estaría siempre con nosotros y que Dios estaría con nosotros, que nos acompañaría. Fue la promesa de Jesús cuando dejaba a sus discípulos en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 20, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que lo reciba, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Digo para la gente que anda en sus crisis de fe, para el que anda luchado en la vida, sepa que Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y San Juan capítulo 14, verso 16, la promesa fue, yo enviaré al Consolador refiriéndose al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Qué bonito eso. Enviaré al Espíritu Santo. La Biblia le llama al Consolador, el que guía, el que cuida, el que enseña, para que esté con ustedes siempre. Es decir, con esto estoy dando por sentado de que Dios prometió estar siempre con nosotros. La convicción que hoy tenemos que cuando cantamos a Dios, alabamos al Señor, Él recibe nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Que cuando estamos cantando al Señor aquí, Dios viene, nos visita con su presencia. Si vos tenés expectativa esta noche de que Dios haga algo, Dios va a honrar esa fe, Dios te va a decir algo hermoso, Dios va a hacer en tu vida. Ahora, y entiendo que todo el que lo busca a Dios con un corazón sincero, lo encuentra. Pero también quiero declarar algo, que la presencia de Dios también se puede perder. Como se pierden tantas cosas en la vida, claro que yo no voy a poner la presencia de Dios a la categoría de otras cosas, pero que la presencia de Dios se puede perder. Yo digo porque he visto gente que hay etapas en la vida que ha estado en una profunda comunión con Dios. Y dice, pastor, ¿usted cómo sabe eso? Digo porque lo refleja su carácter, sus actitudes, su manera de conducirse. He conocido hombres que han estado en el abismo más profundo, saliendo de un mundo de adicción, de violencia, de locura, de andar de acá para allá con una vida sumamente inestable, pero de pronto les he visto cambiar. Y les he visto ser hombres de bien, recuperar el trabajo, el respeto de los suyos, cambiar de vida, salir de la delincuencia, salir de tanta gente que no, que se ha perfilado en el ámbito empresarial, profesional, y cómo Dios le ha prosperado, le ha bendecido, cómo han reorientado, redirigido sus propiedades. Sus prioridades en la vida y hoy uno los ve plenos, llenos de bendición, luchas, lógicamente, pero muy bendecidos. Pero también he visto gente que sirviendo a Dios, hoy está lejos de Dios. He visto gente que estando en comunión con el Señor y habiendo dado lo mejor de su vida a Dios, le pasaron cosas en la vida y hoy se encuentran en esta etapa lejos de Dios. Y me doy cuenta por las consecuencias que eso genera. Gente que, habiendo perdido su comunión con Dios, perdió, habiendo perdido su vínculo con el Señor, perdió el gozo que un día tenían, perdió la estabilidad emocional, espiritual, has perdido el respeto tal vez de los suyos, de la familia, de los hijos. Gente que un día servía a Dios, que era un referente y le pasaron cosas en la vida. En esas cosas pongo un montón de situaciones, pero que en definitiva quebraron su relación con Dios. Y es la trágica historia del rey David que según 2 Samuel capítulo 11, verso 1, esta historia que te la recomiendo a la lectura, por favor, y si no eres así muy lector de la Biblia, que sea estos viernes un impulso para empezar a escudriñar la palabra, a leerla. 2 Samuel capítulo 11 es una historia muy familiar porque nos cuenta que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice que David se quedó en Jerusalén. Lo leeré textualmente, dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita, sitiaron la ciudad de Rabá, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama, subió a caminar por la azotea del palacio, mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, este sabe, hija de Elian, esposa de Urias y Tita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella y luego ella regresó a su casa y me quedó allí en el relato. La Biblia es sumamente honesta. La Biblia desde ese punto de vista es impresionante la honestidad que brinda porque nos pinta a los hombres bíblicos con sus virtudes, con sus mayores expresiones de fe. Nos cuenta un David enfrentando a Goliat. Nos cuenta un David componiendo los salmos. De hecho, hoy cantamos una canción que compuso David, por ejemplo, que está registrado como los salmos de David. Sin embargo, también la Biblia muestra otra faceta de un hombre que después de haber transitó algunos años le pasa este episodio. es extraño por cierto porque uno viene leyendo la Biblia y te sorprende que esto salga del contexto de la Biblia porque vos no lo estás viendo David como que viene así digamos en una agachada del hombre y viene complicando la vida. De pronto ocurre un episodio de este calibre. El hombre cuenta la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la guerra él se quedó a dormir. Se quedó en Jerusalén. Insisto, se quedó a dormir y no a trabajar. Y voy a insistir nuevamente a riesgo de parecer reiterativo. Cuando se habla de dormir no me refiero a las ocho horas de descanso necesaria sino a la actitud espiritual de vagancia de desánimo de desaliento a la actitud de la pérdida innecesaria de tiempo y por consecuencia perder las oportunidades que Dios y la vida nos presentan. Lo que David hace siendo un rey debiera haber estado en el campo de batalla como líder de haber estado al frente pero él evadió la responsabilidad y lamentablemente es la tragedia de muchos hombres que probablemente no sea tu caso pero si nos estás escuchando y estás viendo este mensaje y Dios siente que te habla quiero decirte que hemos orado para que así sea. Digo, es la tragedia de muchos hombres que evaden la responsabilidad que la vida les presenta. Evadir responsabilidades como líderes en la casa evadir responsabilidades como sacerdotes en el hogar en nuestro servicio a Dios hay una tendencia en muchísimos hombres a evadir responsabilidades y en eso involucro no orar lo suficiente no cuidar el corazón con diligencia no ser diligentes en fortalecer el carácter porque mirá lo que le pasa a David justamente a un hombre de la trayectoria de David el que mató a Goliat voy a llamarlo así al dulce al prolífico al genio musical de Israel al que nos legó los salmos de pronto lo ves enredado en una historia tan oscura porque el hombre lo tenía todo ya estaba un hombre maduro, grande había transitado muchas etapas de su vida uff si tenía historias para contar David había pasado mucha agua debajo del puente y el hombre tenía sus historias y sus logros y sus avances en la vida pero un día el hombre se queda allí y se ocurre mirar y mea una mujer que está desnuda alguien me puede decir bueno empezamos a indagar en el contexto bílico podemos llegar a muchas consecuencias pero si lo parafraseamos en términos contemporáneos alguien me dice bueno y qué hacía la señora desnuda al lado y bueno no lo sé sería su hábito bañarse desnuda en el patio no lo sé lo que sí me voy a enfocar en David que el hombre cuando debiera estar se toma una tamaña siesta que yo entiendo una siestita que hace bien de hecho veo alguno puede tener cara de sueño porque se levanta muy temprano pero levantarte a las 7 de la tarde es complicado a menos que trabajes de noche una siestita a las 7 de la tarde digamos que el cordobés te dice siestón ¿verdad? y entonces el hombre se le ocurre porque hasta ahí no había ningún problema ok hay una situación extraña el verso 2 tampoco manifiesta un problema veo una situación en un cuadro el problema está en el verso número 3 que dice que la mandó a llamar y ahí empezamos a complicar las cosas hasta el verso 2 veníamos bien hay una situación de la vida que inevitablemente te toca pero el verso 3 ya se complicó la historia voy a decirte algo señores tal vez me meto un tema que normalmente no podemos predicar un día domingo pero tratar con la tentación sexual es sencillamente una parte de quienes somos porque Dios nos creó como seres sexuados y yo aprendí algo con el paso de la vida que la impureza comienza en el ojo no en el corazón Jesús lo definió magníficamente en el libro de San Mateo capítulo 22 verso 23 el 22 y el 23 dice tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad que densa es tu oscuridad tremendo la vigencia de la palabra si tu ojo es como una lámpara que le da luz a tu cuerpo si tu ojo está sano tu cuerpo está lleno de luz si tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad claro que de esto no están exentas las mujeres aunque no es el tema esta noche porque la esposa de Potifar miró con deseo a José así que no es solo patrimonio exclusivo de los hombres la Biblia deja registrados episodios de mujeres que se vincularon con situaciones que luego trajeron desastres pero estoy hablando de David David miró a Betsabeba bañándose y él pudiera haber tomado una decisión irse digamos que como dice el refrán popular no es muy bíblico pero soldado cobarde sirve para otra guerra pudiera haberse tomado la decisión de irse dije el verso 2 no sería el problema el verso 3 dice que envió David a preguntar a aquella mujer le dijeron aquella mujer es la hija de fulano tal la esposa de un un dependiente de él un general que estaba poniendo la cara por él en el frente de batalla usted me va a pastor le está dando David no yo quiero honrarlo porque David no era un hombre era un hombre de honor era un hombre que había peleado por su pueblo había puesto la cara cuando fue necesario enfrentar enfrentó cuando tuvo que poner lo que había que poner lo puso cuando todo el mundo se escondía salió al frente puso el pecho por su gente nadie duda de su hombría de su integridad de su gente de bien pero señores llega una etapa en su vida que el hombre se embarra en esta cuestión y se involucra con la mujer de su general que estaba peleando por él cuando vos tendrías que estar en el frente de batalla y tu general está peleando por vos resulta que él está luchando por vos dando su vida por vos y vos trayendo a tu mujer a la casa viejo este versículo sería el problema cuando manda averiguar quien era es decir la primera mirada puede ser inevitable pero la segunda mirada es lujuria y también hay que tener cuidado que la primera mirada no sea muy larga yo creo que no mirar debiera ser el lema de todos nosotros porque si usted mira la lujuria es el siguiente paso y luego viene la inmoralidad yo me he encontrado con gente que expresa y yo miro pero no pasa nada pastor no hago nada si usted no está buscando cometer adulterio no mire no desee sexualmente a otra persona el salmo 103 verso 13 dice no pondré cosa indigna delante de mis ojos es decir lo que quiero plantear aquí es David David no pecó porque se dejó a ver no pecó porque dejó de amar a Dios pecó porque se olvidó de Dios voy a decir algo pecamos porque nos olvidamos de Dios hay momentos en que Dios parece fumarse de nuestra conciencia hay momentos que parece que nos olvidamos de Dios por un instante yo he conocido gente que ha servido y le hablo con mucho amor a gente que está buscando una restauración yo estoy tocando un tema muy puntual que es la sexualidad tan vigente por otra parte hoy que Dios nos creó como seres sexuados pero tan mal cuando es mal usada toda la destrucción que trae luego sé que hoy yo podría despertar algunos amenes y aplausos conozco mi oficio hace mucho que hago esto y podría despertar algunos aplausos y tal vez ganarme un 10 o un 9 cuando termine la reunión y me meto en temas cabrosos y difícil pero no le puedo esquivar al bulto porque hablamos con los hombres todos los días no somos pastores de oficina simplemente olemos a personas y vemos la confrontación que hoy se genera en el contexto en el cual vivimos una sociedad altamente erotizada en la que se vive y hay momentos en que parece que Dios se esfuma de nuestra conciencia etapas momentos del día donde parece que nos olvidamos de Dios y se evaden responsabilidades por ejemplo pensaba yo en el ámbito de la familia evaden responsabilidades sobre la educación de los hijos hombres que no cumplen con su rol de padres o su rol como esposo o en el trabajo que no son responsables que son perezosos o no se aplica el esfuerzo adecuado haciendo lo mínimo indispensable es zafo pastor por eso siempre es más de lo mismo la vida es más de lo mismo por eso estamos acá nosotros porque nos interesa podríamos hacer la plancha estar sentadito de casa venir el domingo hay santa cena que te estoy motivando que vengas pero no nos interesa estamos comprometidos mañana habrá reunión de joven el viernes pasado fue de matrimonio y estamos la iglesia con las puertas abiertas claro con las restricciones sanitarias cuidando lo que se debe cuidar pero con el compromiso de que tenemos que pastorear una ciudad por lo menos eso creemos para muchos le puede parecer soberbio para nosotros una convicción que tenemos un rol que cumplir digo se va de responsabilidad en el estudio tengo muchachos estudiantes acá el estudiante negligente que pierde sus exámenes o es mediocre o se va de responsabilidad en la relación con Dios no siendo fieles en la congregación en la consagración que Dios nos pide o en la iglesia cuando dejamos de congregarnos nosotros vivimos un tiempo fatal en eso la pandemia ha generado que el corazón de mucha gente se enfría y no se congrega es más hay gente que está ahí pone el zoom de vez en cuando o el youtube o la plataforma de transmisión y ve una reunión escoge algún pastor busca un pensamiento pero perdió la vida de iglesia es más hay gente que ha dejado las responsabilidades que tenía que llevar adelante por contraposición vienen cientos y cientos y cientos de personas nuevas a la iglesia porque lo veo en los registros que tenemos acá David se quedó a dormir y en lugar de cumplir su responsabilidad de rey en cumplir el propósito que Dios tenía para él lo desvirtúa y mucha gente le ocurre esto y la pregunta yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué un hombre del calibre de David le pasa eso? y porque están conformes y eso se da mucho en gran medida en el campo espiritual esta pandemia insisto ha sido el disparador para que muchos que están conformes o gente que se acostumbre a no congregarse a dejar su responsabilidad en el reino de Dios y voy a decirte algo nada bueno surge del conformismo una vez un hombre recuerdo que me dijo yo era muchacho ¿no? y yo estaba en una actividad con la que siempre ando involucrado en cosas y él me miró con un dejo así como de de soberbia una cosa así ¿no? y él me dijo gato viejo casa sentado entonces le dije me lo repite gato viejo casa sentado y lo voy a masticar un par de días y lo voy a pensar bien y me fui a mi casa gato viejo casa sentado claro con la experiencia que tengo yo la hago de taquito papi era una cosa así pero aprendí algo tu antigüedad en el evangelio no te hace inmune a la incredulidad yo respeto la trayectoria de la gente en Cristo gente que dice pastor yo vengo hace 20 años 15 años 10 años es más hay gente que a veces le cuento a los amigos nuevos te pone esa chapa vos venís y dices no yo tengo 10 años de cristian yo tengo 20 y viene uno nuevo con el fuego y dices vos porque está en el primer amor ya se te va a pasar se escucha ese tipo de diagnóstico de gente el hecho es que eso te demuestra que la antigüedad en el reino de Dios no te hace inmune a la incredulidad te puedes crecer en experiencia pero la vida tiene que ser renovada quiero que levantes tu mano y recibas esta palabra después de haber puesto este fundamento quiero soltar algo le voy a pedir al hermano que estaba con el piano que me venga a ayudar por favor hay que la vida en nuestra relación con Dios tiene que ser renovada quiero que lo recibas quiero declarar algo esta noche podemos tener una visitación gloriosa del Espíritu Santo por los últimos 14 minutos usted me escuchó en silencio y yo lo valoro mucho porque el tema tampoco daba para grandes aplausos pero a partir de ahora quisiera que usted me acompañe un poquito con su fervor y lo reciba esta palabra la relación con Dios debe crecer cada día todos los días todos los días me considero a partir de unos años para acá un buen asado bueno yo me lo creé y me puse el título solo ustedes pueden sentir conmigo ocupó un rol preponderante mi madre cuando era muchacho porque mi mamá nosotros nos criamos solos sin figura paterna así que la mami hacía unos asados espectaculares a los tres varones mi hermano Carlos mi hermano Freddy y quien te habla luego apareció en escena mi suegro y vaya que si le gustaba asado no vaya a querer yo aparecer por la parrilla cuando estaba haciendo el asado me amenazaba con quitarme la hija pero como la pagaba él a la carne ok y debo reconocer que lo hacía muy bien pero cuando te digo bien bien pero bien ah pero ya también yo fui creciendo dije no si yo vengo con herencia tengo genética de asador y con el suegro también tengo que haber aprendido así que me la animé y hoy me considero un gran asador bueno yo me he puesto ese título pero mi hijo el autario que estaba aquí ya estaba molestando con haciendo el fuego también el día el otro día me sorprendió llegué anoche y estaba el fuego prendido wow y yo decía sac lo primero hay que sacar los restos del fuego viejo porque el fuego viejo saca la ceniza porque no frío que esté limpia la parrilla ponele bien ubicado el carbón y con eso no te falta nada vos lo ponés así y funciona el consejo que vos me darías a mí que probablemente estoy delante de eximios asadores dígame gracias bueno invíteme a veces cierto lo que quiero decirte es que hay que sacar la ceniza lo viejo porque eso apaga el fuego amigo cuántos se disponen hoy a recibir todo lo bueno que Dios tiene para tu vida que cuando crucemos el umbral de esta puerta nos vayamos con la expectativa de creer que un nuevo tiempo comienza para nuestra vida quiero que lo recibas en el nombre de Jesús que Dios nos va a sorprender que Dios nos va a visitar que el poder del Espíritu Santo se va a manifestar es más yo quiero declarar levante la espada que tiene en su mano por favor que le hemos regalado si no la tiene levántele por favor así onda película de esa de la antigüedad verdad de guerrero quiero que levante la espada en su mano vamos a hacer una declaración de fe hoy yo quiero declarar proféticamente en este primer viernes que nos encontramos en este 2021 no sé qué disparará el próximo día pero quiero declarar que Dios levanta guerreros valientes poderosos Dios levanta una generación de hombres inconmovibles que vamos a romper toda manipulación espiritual vamos a romper toda atadura espiritual que todo lazo del cazador que ha establecido el sistema en el que vivimos lo vamos a quebrar en el nombre de Jesús y Dios levanta una generación de hombres que va a bendecir familia que van a constituir familias Dios levanta una generación de hombres que va a bendecir nuestra tierra que va a bendecir nuestra iglesia sé que Dios tiene planes con tu vida que algo poderoso Dios hará contigo en los próximos días que un milagro se va a manifestar y que esta noche de viernes la recordaremos como el génesis el comienzo de algo de una etapa histórica que comenzó en los hombres de cita con la vida si usted lo cree diga conmigo amén y recibalo por la fe créalo en el nombre de Jesús es más ayúdeme a dar un grito de guerra eso fue de protesta pero no fue de guerra la cuenta de tres uno, dos, tres Elías un hombre de Dios tremendo un profeta vaya si ese hombre mi Dios llovía y caía a fuego el cielo lloraba digo lloraba y caía a fuego el cielo oraba y llovía no oraba y no llovía la naturaleza le respondía enfrentaba a unos profetas paganos solo él solo contra cuatrocientos tipos y los vencía o sea descomunal el tipo pero un día se quedó dormido se sentó bajo un arbolito le agarró la depresión por una amenaza lo intimidaron y voy inexplicablemente lo ve el tipo un esplendor cuando digo tipo por favor lo que no se me ofenda lo ve al hermano ahí y de pronto dice que lo va a intimidar este tipo y de pronto lo ve sentado bajo un arbolito diciendo y le dice a Dios matame me quiero morir como si ayer como la importancia de mi impresión hay una parábola en la Biblia del trigo del trigo bueno y la cizaña y es muy interesante porque dice la Biblia el verso Mateo 13 25 muy interesante dice mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue fuertes mientras trabajaban los trabajadores dormían vino su enemigo sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló voy a decirte algo y yo con esto quiero hacer una denuncia en contra del infierno hay gente que duerme y mientras duerme ha venido el enemigo y le ha sembrado cosa y cuando se han despertado se han dado cuenta que el trigo original estaba mezclado con cizaña por eso hay gente que empezó con actitudes que antes no tenía y volvió la bronca y volvió el resentimiento y volvió la inestabilidad y yo te digo esto con una fuerte carga profética si te despiertas habrá una oportunidad para tu vida Dios te está impulsando por la palabra despertarte a vivir Dios tiene reservados los mejores días que Dios tiene preparado para tu vida quiero que lo tomes lo recibas en el nombre de Jesús porque si tú te duermes cuando Dios quiere hacer algo en tu vida probablemente pierdas lo que Dios quiere hacer contigo captar lo que el Señor tiene para tu vida si no corres el riesgo de que se pase el tren y te quede en la misma estación por año por favor no te desconecte no te desconecte cuando un hombre voy a declarar algo mire cuando un hombre se desconecta de la realidad llega a ser cosas vergonzosas lo grave es que David no se había dado cuenta que Dios lo había dejado él pensaba bueno una historia más otra mujer en el trofeo como trofeo pasó quien se entere rey yo aparte tengo todo el poder político cuál es el problema lo tapamos lo arreglamos lo arreglamos con alambre y aunque la relación venía flojita de papeles pero bueno que pase que total pasa y David dice el profeta no me va a descubrir había un profeta en su generación llamado Natán y lo mandó a llamar el profeta y lo habló y le contó una historia y lo hizo entrar con la historia honestamente y le dijo sabes que vos sos ese hombre y Dios lo desnudo así dijo mira lo que le hiciste a tu amigo lo mandaste a matar se engendró un hijo fruto de ese hijo que nació vino un desastre el hijo muere Dios después no le permite edificar el templo porque dice no tu mano está manchada de sangre no 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 así no era amigo gracias por todo te quiero mucho te doy un beso un abrazo te recibo en el cielo pero levántamelo a Salomón tu hijo porque él va a edificar el templo así no no era así gracias por tus canciones gracias por tu salmo todo está muy bien fantástico te quiero mucho te hago un mural en el cielo no hay problema pero el templo me lo edifica otro porque así no por favor no desaproveches la oportunidad que Dios te está dando es impactante ver a un hombre desnudo de la gracia de Dios no te desconectes de Dios usted me dice pastor que se pierde cuando se pierde la presencia de Dios yo dije la presencia de Dios se puede perder que se pierde lo primero se pierde el rumbo pues hay tanta gente sin rumbo inclusive se llaman cristianos en una iglesia en otra iglesia inconformes con esto inconformes con el otro esto no le gusta maña seis meses sí seis meses más se pierde el gozo hay demasiada gente tú lo ves a veces inclusive nuestras no voy a hablar de la calle la gente está agresiva violenta la cara de angustia de pastora y razones sí pero a veces veo personas que dicen tenerla ofendido no le arranca una sonrisa pero ni a palo le decís cantemos a Dios como cantábamos recién cuando el Señor dice devolver la causa seremos como los que no es tu caso no sientas que te estoy sacando el cuero pero digo para que aplaudan una canción pero eso revela el desorden interno se pierde el gozo se pierde el entusiasmo entusiasmo es la palabra en teo es una palabra compuesta en es una preposición en el griego dentro teo es Dios si el entusiasmo es con Dios adentro si usted no tiene entusiasmo vaya pensando quien tiene adentro pastor la vida los golpes de eso te hablo que hoy puede ser el comienzo una etapa nueva porque la verdad cansa a veces al entorno que nos rodea ver con esa cara vivir rodeada la vida así con esos conflictos y esos pleitos un hombre que ha gustado el Espíritu Santo y lo pierde se queda sin nada y pierde su pierde el propósito hoy es tiempo de despertar y recuperar el propósito de Dios un hombre desconectado de Dios ve todo mal tiene miedo de lo que vendrá se torna ansioso se torna quejoso tiene miedo de llegar a viejo pierde la bendición por eso el profeta Samuel le dice a David en el verso 8 12-8 le dice ¿por qué hiciste eso? yo te habría añadido mucho más que fuerte yo cuando leo eso me da un respeto a la palabra te habría añadido mucho más pero ahora va mi palabra de esperanza el que se despierta y se conecta con Dios recupera la presencia de Dios y la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo esta puede ser el comienzo de una etapa nueva venga el equipo de adoración este es el tiempo de despertar llamo a los hombres cita con la vida despertar llamo a hombres que se levantan que le digan a la esposa el domingo nos vamos a la casa del Señor vamos a bañar a los chicos vamos a arreglar y si los chicos están grandes levanta el teléfono motiva inspira le hablo a hombres hoy que toman el desafío de recuperar el respeto perdido le hablo a hombres hoy que tienen una lucha interior y amigo yo no te estoy juzgando no lo interpretes así no te señalo a lo mejor venían los trompazos con la vida toda la vida y hemos aprendido que hay que luchar y porque la calle es una lucha y vos sabés que la cosa está dura y está difícil y no es sencillo la cosa y es más se nos habla de estar con los guantes puestos de luchar de luchar te voy a decir algo que queda entre nosotros hoy está permitido un ratito colgar los guantes y recibir un abrazo del padre porque a lo mejor lo que están haciendo es no te estoy restando hombría lo que estoy diciendo es que reciba un abrazo del padre que a lo mejor lo necesitan el que se conecta con Dios sabe que Dios es fiel una vez más el que se conecta con Dios sabe que Dios es fiel y voy a aclararte algo vas a recuperar el gozo ponete de pie levanta tu mano en alto pero quiero que labras grande nos quedan solo 14 minutos lo vamos a aprovechar bien abrir tu mano grande pero quiero que esto sea un impartido gracias por el respeto que me has escuchado sé que el Espíritu Santo está ministrando veo tu rostro si es que se conecta con Dios sabe que Él es fiel vas a recuperar el gozo quiero que lo recibas en el nombre de Jesús vas a recuperar el gozo la Biblia dice Salmo 16 11 en su presencia hay plenitud de gozo aleluya recuperará su guía la guía de Dios la dirección de Dios hay gente que no sabe para donde ir y golpea puerta y llega camino y anda mendigando una palabra y una orientación quiero decirte algo no es tan mal anhelar la palabra de Dios eso es la actitud correcta pero usted me entiende gente que sabe que se levanta a la mañana y un propósito de Dios Dios te va a sostener recibirlo Dios te va a vender le vas a pegar una patada a la inseguridad al temor quiero que lo reciba una vez más le vas a pegar una patada al temor a la inseguridad esta casa esta tierra necesita de hombres de carácter que tengan la presencia de Dios para bendecir imagínese yo no sé somos como un poquito más de 500 tal vez 600 hombres aquí imagínese 600 hombres en el fuego de Dios la ponemos pata para arriba a Córdoba con el nivel de influencia que puede tener un hombre recupera la guía la dirección por eso comencé diciendo levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo va a venir luz de Dios recibi tu mano atrapala y confes va a venir luz de Dios luz de Dios luz de Dios luz de Dios se rompen cadenas espirituales ataduras se cortan hoy en el nombre precioso de Jesucristo el Señor Dios te bendiga te bendiga Dios Dios bendiga tu casa Dios bendiga tu familia Dios bendiga tu vida y esa presión interior que llevas que a lo mejor se parece insostenible Dios la conoce está de tu parte Dios te va a sostener vas a hermano amigo vas a salir vas a salir vas a salir vas a salir Dios te va a bendecir creelo recibilo en el nombre de Jesucristo y te voy a decir algo que le supe decir a los muchachos acá tómelo como a usted le parezca según el temperamento de cada uno pero voy a decirte algo recibilo como una palabra de Dios te pasaron mil cosas en la calle pero Dios te dice tranquilo ya estás de vuelta en la casa quiero que lo recibas te pasaron mil cosas pero tranquilo ya estás de vuelta en casa y hay un Dios que te va a sostener te va a bendecir en el nombre de Jesucristo quiero que lo recibas por el poder de la palabra te va a bendecir Gracias por ver el video.